¿Te has sentido solo en esta cuarentena? ¿O se intensificó tu soledad? Probablemente. Y eso se debe justamente al aislamiento social que hace que tengamos menos contacto con los demás. Pero en otros casos se debe a una carencia afectiva. Que son viejas esas carencias pero que se agudizaron en estos días. Y hay una tercera razón todavía mucho más profunda. Un vacío existencial que solo Dios lo puede colmar. Que solo Dios lo puede llenar. Y solo Dios puede transformar cualquiera de estas tres soledades. Por eso te invito a la Adoración Eucarística que el sábado 23 de mayo se transmitirá desde la Parroquia Señor del Milagro a las 5 de la tarde. Se lo hará a través de Facebook, Instagram y Youtube. Una oportunidad para que Dios pueda cambiar tu soledad.